Vota por Raffi Zurillo, tu seguro alcalde 2020. Sube, sube, Yabucoa, sube tu bandera, con Raffi vamos a ganar. Sube, 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 Yabucoa, sube tu bandera, con Raffi vamos a ganar. Ya sale el sol por tu grandeza, es que tu valla es una belleza. Pueblo de azúcar y gente noble, y entre sus hijos también un gran hombre. Raffi Zurillo con lucha y pasión, tiene de frente solo una meta. Sube, 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 Yabucoa, sube tu bandera, con Raffi vamos a ganar. Sube, 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 Yabucoa, sube tu bandera, con Raffi vamos a ganar. La tierra fértil del surete, que vaya y la montaña. También tiene gente buena, gente humilde que trabaja, y allí nace un Yabucoeño, con mucha pasión y una beta, que contra viento y marea, Yabucoa prospera. Sube, 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 Yabucoa, sube tu bandera, con Raffi vamos a ganar. Sube, 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 Yabucoa, sube tu bandera, con Raffi vamos a ganar. De lado a lado, de lado a lado, Yabucoa mueve tu bandera, con Raffi y Yabucoa prospera. Vota por Raffi Zurillo, tu seguro alcalde 2020. La tierra fértil del surete, que contra viento y marea, Yabucoa prospera.